A mí me voy, tengo un camino largo, sé que este mundo tiene... No llores es una canción que va a estar dentro de mi disco y que va para mi mamá y para la mamá de Eliana ahora también. Y para todas. Y para todas las mamás, tal cual. Está inspirada en una milonga el sonido que tiene y nada, es súper especial y súper emotiva para nosotros. La canción surge en el estudio yo sola con mi productor como en el marco de un trabajo, un proyecto experimental que estábamos haciendo que ahora se convirtió en mi próximo disco. La escribí para mi mamá y más adelante se me ocurrió que a Eliana le quedaría súper linda, si bien quizás no es lo que él suele hacer, me pareció que estaba... como que de golpe lo vi, vi que podía hacer algo muy bello con la canción. Así que se la mandé y le gustó mucho, conectó con la letra y mandó unas barras increíbles, así que acá estamos. Componerla fue algo fuera de lo rutinario para mí en la música, que me gusta la idea y también como una libertad para expresarse en el momento, decirle algo a tu mamá, ¿no? Así que muy bueno. ¿Por qué elegante? Por varias razones. Porque un poco esta canción, bueno un poco no, esta canción habla sobre pelearla y sobre salir adelante y perseguir un sueño y creo que nadie de la industria se hizo más de abajo que él y se merece tanto todo lo que consiguió y tuvo que pasar más adversidades como él. y me parece que se nota en lo que él escribió ese sentimiento. Él tiene una relación también súper especial por su mamá, lo dice también en la canción que su padre estuvo ausente, así que es incluso más fuerte aún ese vínculo. Y nada, me parece que el estilo, el género musical también le queda muy bien y le fluye muy bien más allá de esto que decía antes de que no sea lo que él suele hacer. Como que realmente me lo imaginé y escuché que le quedaba súper bien ese beat. Me encantan, me encantan los rodajes, me divierten un montón, son agotadores también porque suelen ser de bastantes horas. Pero en general siempre arranca medianamente temprano, venimos, me maquilla, me peina, me cambio y empezamos a filmar, comemos algo en el medio, a veces se repiten varias veces una misma toma, depende de que tan rápido salgan. Siempre los rodajes están un poquito a las corridas, como bueno dale, dale que no tenemos tiempo. Pero son divertidos, a mí me gusta y me divierte un poco esa adrenalina de tener que, bueno otra toma, otra escena y cambiarse y tal. Pero me parece súper divertido, me gusta también ir chusmeando como van quedando las cosas, hacer sugerencias y después ver el resultado final que siempre está buenísimo. Voy mirando el monitor, no demasiado, la verdad confío mucho en mi directora que es Orne, pero sí me gusta un poco ver sobre todo mi interpretación, si me gusta como lo estoy haciendo, si veo que, no sé, boludeces, pero si veo que de golpe mi ropa está mal o se me está viniendo el pelo en la cara, digo me lo saco o si estoy mirando mucho, observando mucho los ojos o lo que sea. Como sobre todo enfocándome en que se transmita lo que estoy queriendo transmitir, eso me parece lo más importante y es en lo que más me fijo. y si es necesario algunas sugerencias al equipo, pero en general todo siempre sale súper. El video está quedando épico, está haciendo alta peli, creo que tiene como que pasa por de todo, por un montón de cosas diferentes y el fuego sobre todo creo que es la parte más, más épica y también tenemos participaciones especiales. No hay que adelantar sorpresas. No, es verdad, no queremos spoilear, pero hay participaciones especiales. Mami tan no llores que yo voy a volver con el oro en el cuello. Mami tan de gold. Gracias.